Venimos ya hace cuatro jornadas y nos pareció intenso, muy bueno, muy bien organizado, explosión de gente, hay buenos productos, hay cosas innovadoras, únicas, así que nos gustó la propuesta porque todo lo que tenemos nosotros es la propuesta del lugar, así que bárbaro, fantástico. Me parece bárbaro, aparte es un personal fantástico el que nos atiende de lo mejor. Un montón de cosas, de cuando éramos chicas y de miles de años antes y decir, tipo, esto lo quiero en mi casa, esto es para mi patio, así es, eso es genial. Te da ganas de comprarte todo, es lo que tienes. Nos gusta mucho todo esto, entonces nos pasa eso. Nos gustó mucho ver muchas cosas de, ah, yo eso lo tenía, eso una vuelta lo tiré, la peluquería, nos gusta mucho y bueno, ahora que estamos viviendo en casas propias es como que, y venir a chusmear cosas. Así que la verdad nos parece súper interesante y, no sé, está bueno, nosotros por redes, por redes nos movíamos y vimos todos los lugares que iban a venir acá a mostrar lo que tenían.